Hoy hablamos de Concepción Alerán Alponte, jurista, escritora, periodista, activista social y precursora del feminismo en España, nacida en 1820 en Ferrol, municipio al norte de la provincia de Acoruña. Sorteó las dificultades de su época y logró acceder a la universidad pese a la situación de mediados del siglo XIX, en la cual se impedía el acceso de las mujeres a la universidad. Tanto es así que, asumiendo ciertos riesgos, se vio obligada a tener que disfrazarse de hombre para evitar que su identidad fuese revelada. A pesar de sus esfuerzos, fue descubierta y, tras lograr que le realizara un examen donde quedaron plasmados sus amplios conocimientos, fue aceptada en las clases de Derecho impartidas en la Universidad Central de Madrid, eso sí, como oyente. Y de ahí una de sus frases más célebres. La sociedad no puede, en justicia, prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano. Siempre pendiente de las dificultades que atravesaban las mujeres españolas de su tiempo, estudió las principales barreras a las que éstas se enfrentaban, convirtiéndose así en una de las pioneras del feminismo español. A través de sus obras, La mujer de su casa, La mujer del porvenir y Estado actual de la mujer en España, reivindicó el papel de la mujer de su tiempo, combatió los prejuicios existentes y fomentó el acceso de las mujeres a los distintos niveles de educación y trabajo, siendo una de las pioneras en cuanto a la lucha contra la disparidad salarial. Durante el resto de su vida, la labor humanitaria a través de organizaciones de carácter social ocupó gran parte de su tiempo, dirigiendo sus esfuerzos a denunciar los efectos de la pobreza y la desigualdad. Interesada por los temas penales, se convirtió en visitadora de cárceles femeninas, puesto ocupado hasta ese momento exclusivamente por hombres, puesto en el que perduró hasta que, tras publicar un ensayo en el cual defendía la reforma del Código Penal, fue cesada. Para la historia nos queda su trabajo y su incansable lucha por la igualdad, pues como ella misma decía, todas las cosas son imposibles mientras lo parece. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.